Hola, soy el profesor Juan José Monedero, voy a impartir este microseminario sobre el diseño de evidencias para la evaluación por competencia utilizando la rúbrica del SINED. Creo que es muy complicado en ocasiones el definir exactamente cuáles son las evidencias necesarias para poder evaluar una competencia y de eso es de lo que vamos a tratar en este microseminario. Quiero agradecerles tanto la atención que ustedes han prestado al contenido del propio microseminario como el interés por este curso. Muchas gracias.